Hola, hola, soy Karla y en este vídeo te voy a enseñar a instalar un sistema operativo universal Previan, una distribución de Linux, universal ¿Por qué es universal? Pues porque lo pone en su página web ¿Qué? ¿Es verdad? Lo puedes comprobar por ti mismo Y algo muy importante, es la madre de todas las distribuciones Bueno, de todas no, pero de una gran mayoría Te prometo que es muy fácil y muy Karla ¿Por qué siempre digo eso en los vídeos? Ah sí, porque es fácil ¿Por qué? Para empezar esta magnífica aventura necesitaremos varias cosas Una de ellas es una univada USB como esta No necesariamente tiene que ser de color azul Lo siguiente que necesitaremos es una imagen ISO del instalador de Debian Esto lo vamos a descargar de internet Para ello necesitamos un navegador de internet como por ejemplo Firefox Y buscar en Google Debian ¿Lo veis que no nos engañaban? La página web pone el sistema operativo universal Una vez aquí hacemos clic en el enlace que dice cómo obtener Debian Podríamos escoger si queremos una imagen completa o una imagen ligera La completa obviamente tendrá más cosas Y eso es lo que voy a escoger yo Por ende voy a seleccionar Complete Installation Image Lo siguiente es seleccionar por cuál medio vamos a descargar la imagen Yo voy a seleccionar el protocolo HTTP para hacer la descarga de forma directa Lo siguiente es escoger si queremos una versión estable o inestable Eso me parece que es bastante obvio Lo que tú quieres, igual que yo, es una versión estable Por ende vamos a escoger la versión estable Y acto seguido tendremos que seleccionar la arquitectura de nuestro ordenador Para ello en configuración, en el caso de Ubuntu Podéis ver que yo por ejemplo utilizo un sistema de 64 bits Esto lo podéis consultar en esta packing Si usáis 64 bits, entonces tendréis que darle a AMD64 Si vuestro ordenador es de 32 bits, tendréis que seleccionar I386 Por último nos aparecerá una página con muchísimo texto en inglés No hace falta que te lo leas, no es importante Porque en este tutorial vamos a ir al grano Cosa que no estoy haciendo Debajo de la página veréis que hay varios archivos Nosotros descargaremos este Debian AMD64 con escritorio XFCE Realmente no incluye ningún escritorio Nosotros al momento de instalar podremos escoger el escritorio que queramos El que más os guste O el que más odiáis Lo siguiente que haremos es quemar el archivo ISO en la unidad USB No literalmente, evidentemente Para ello abrimos la parrilla de aplicaciones Y ejecutamos esta aplicación que normalmente viene preinstalada en Ubuntu En esta aplicación nos aparecerá el archivo ISO Y si no aparece, hacemos clic en el botón otro Y básicamente seleccionáis el archivo Nos aseguramos de que tengamos la unidad USB conectada al ordenador Y hacemos clic en crear disco de arranque Hacemos clic que sí Escribimos nuestra contraseña Y nos esperamos a que se complete el procedimiento Mientras esperamos nos podemos tomar un café con leche con un cruzado Que está riquísimo Una vez tengamos la unidad USB quemada Ya podemos reiniciar el ordenador para ejecutar el instalador Para ejecutar el instalador tendremos que acceder al menú de la BIOS En mi caso tengo que presionar la tecla escape justo al iniciar el ordenador Para que aparezca el menú de selección Y acto seguido apresiono la tecla F9 para acceder al menú de selección del dispositivo Finalmente selecciono el instalador de Debian Grabado en la unidad USB para iniciar el instalador La instalación la podemos hacer de dos maneras diferentes Una es con instalador gráfico y una es con consola Adivinad cuál vamos a escoger El camino fácil, evidentemente Al no ser que te quieras complicar la vida No escoges los comandos Los primeros pasos son muy sencillos Por ejemplo tendremos que escoger nuestro idioma Como por ejemplo el español Lo siguiente es muy divertido Tendremos que asignarle un nombre a nuestra máquina Es como si fuese una mascota Hay que ponerle un nombre Por ejemplo Yaki Aquí es un nombre bonito Cuando os pregunten el dominio lo dejáis en blanco No es necesario rellenar un dominio Lo siguiente es una contraseña Para el administrador Una contraseña segura Necesitaremos crear un usuario Que básicamente será el usuario que utilizaremos nosotros El nombre puede ser un nombre cualquiera Puedes poner tu nombre y un apellido O un nombre que te guste Un nombre inventado Os preguntará el nombre dos veces La segunda vez será vuestro nombre Con minúsculas, sin espacios y sin símbolos raros También tendréis que escoger una contraseña Esta puede ser diferente a la del administrador O puede ser la misma, como queráis Tenéis que configurar también el reloj Ya sabéis, la zona horaria, la hora, la fecha, etc. En mi caso, como había seleccionado anteriormente Que soy de España Tengo que seleccionar la zona horaria En este caso, península Teóricamente la hora y la fecha son automáticas No hace falta especificar Ahora viene lo que a mí me gusta El particionado del disco Normalmente selecciono manual Para poder ver las particiones Y para poder configurarlo de una manera personalizada Anteriormente tenía instalado Ubuntu Como veis tengo un disco virtual Con dos particiones Una partición primaria Que es la de boteo Y la partición donde tengo instalado el sistema Si yo por ejemplo ahora quiero reemplazar Ubuntu Lo que tendría que hacer es borrar esta partición Para borrarla la selecciono Entonces pues aquí pongo borrar partición Tal como podéis ver Entonces como veréis Ahora esta aparece como espacio libre Hago doble clic Y creo una partición nueva Partición primaria también la voy a eliminar Para poder utilizar todo el espacio del disco Entonces para empezar Selecciono el espacio libre Para empezar a crear particiones Creo una partición nueva Y aquí escojo el tamaño de esta partición La primera partición será de 1 GB Y es la que utilizaré como intercambio La partición de intercambio será primaria Y estará situada al principio del disco Para poder utilizar una partición como intercambio Debo cambiar lo que es el sistema de ficheros Y selecciono área de intercambio Si ya está configurada Seleccionamos Se ha terminado de definir la partición Acto seguido lo que haré Es crear la partición del sistema En el espacio libre Vuelvo a repetir el mismo procedimiento Y esta vez utilizaré unos 10 GB Para la partición del sistema La partición del sistema Se recomienda que sea primaria Para que esta pueda arrancar o bootear También estará situada al principio del espacio libre Y esta la utilizaremos como sistema de ficheros XT4 Y estará montada en la raíz Finalmente lo que queda de espacio libre La utilizaré para mis datos personales Yo personalmente os recomiendo Que esta partición esté separada del sistema Porque si tenéis que formatear Entonces no hace falta que borréis vuestros datos O hagáis un backup de los mismos Como veis el instalador ya me pone automáticamente Que esté montada en la carpeta de datos personales Una vez creadas las 3 particiones Simplemente hacemos clic en finalizar el particionado Y escribir los datos del disco De este modo ya tendremos el disco particionado Esta acción es totalmente irreversible Es decir, si tenías cosas muy importantes en el disco Y las has borrado No es mi problema Ahora simplemente tenemos que esperar A que se vayan instalando los paquetes Los paquetes que se van a instalar ahora Son los paquetes base Es decir, no se está instalando todo el sistema Simplemente lo que es esencial Lo siguiente que haremos es configurar los paquetes No me refiero a ese tipo de paquetes Sino los paquetes de Debian Nos preguntará si queremos hacerlo Evidentemente que sí Y hacemos clic en continuar Entonces seleccionamos donde vivimos Cuanto más cerca estén los paquetes mejor Así llegarán más deprisa Lo que he dicho es una analogía Pues me refiero que cuanto más cerca esté el servidor Más rápido se descarga También podemos especificar un servidor concreto Esto pues seleccionáis el CAI por defecto Y ya está Así de fácil El proxy lo dejáis en blanco Porque en principio no soléis utilizar proxy Si no tendríais que configurar Cuando los repositorios de los paquetes Ya estén configurados Entonces ya podemos empezar a instalar cosas Y es aquí cuando podemos escoger El entorno de escritorio que vamos a utilizar Por defecto viene seleccionado X, F, C, E Pero yo en este caso voy a instalar Con nombre Para cambiar un poco Lo demás lo dejáis por defecto Es decir Esto Y esto Es necesario Como ya dije en un vídeo En el cual comparaba Debian con Ubuntu Debian es una distribución Muy flexible Por tanto podéis instalar Como quien dice Todos los escritorios Y no pasaría nada En Ubuntu no lo hagáis Que puede haber problema Este sistema necesitará poder arrancar Por tanto necesitaremos instalar Groove Que es el cargador de arranque Entonces cuando os pregunte si lo queremos instalar Tendremos que decirle que sí Evidentemente Porque si no Pues como que no va a funcionar Entonces tendremos que seleccionar el disco Donde hayamos instalado Debian En principio es DevSDA Y ya está En principio ya estaría la instalación finalizada Tal como podéis ver Ahora ya podríamos reiniciar Nuestro ordenador Y empezar a utilizar Nuestra nueva distribución Si todo ha salido bien Nos aparecerá el nuevo menú del grupo Con el estilo Debian Y simplemente seleccionamos Debian Para iniciarlo Al parecer ha funcionado todo perfectamente Estoy orgullosa de mí misma Espero que tú también lo puedas conseguir Aunque si tienes algún problema Siempre puedes usar los comentarios De este vídeo Así que Comenta en los comentarios Y nos vemos en otro vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!